... Belén era una chica de barrio, tímida. A mí no me pregunten nada, ¿eh? No, no, de verdad, a mí no me pregunten nada. Rizueña y desconocida para todos, salvo Gesulín de Ubrique, que se enamoró perdidamente de ella. Al torero le gustaron sus formas, sus curvas, por las que entonces Belén empezaba a inquietarse. Poco a poco, y gracias a un mayor cuidado en su alimentación, Belén afinó su cuerpo sin saber que pronto se convertiría en una estrella mediática. Con el tiempo, su carita aniñada e inocente empezaba a dibujar...